Vengo de un tiempo en el que los juegos duraban lo que dure el sol Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón Para el asado de los domingos, carnavales con puentón Bombitas de agua, espuma y fogón Cabaña de caña, ondito, payana, rayuela y bolón Mancha venenosa, salta del paredón Tarde de verano, recuerdos que guardo en mi corazón Vengo de un tiempo del pan y queso para elegir al mejor Del kiosco de Emilio, la escarcha en invierno, del cole, tutuca y turrón La casa abierta de Doña Norma, Don Pablo, la parra y el olor A sopa caliente las navidades, estrellita y rompe portón El campanazo, el campanazo en el recreo, decirle si gusta de mí Un paseíto por la avenida, con poco era feliz Bombitas de agua, espuma y fogón Cabaña de caña, ondito, payana, rayuela y bolón Mancha venenosa, salta del paredón Tarde de verano, recuerdos que guardo en mi corazón Oh, 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 oh Bombitas de agua, estumba y fogón Cabaña de caña, pinto, vallana, rayuela y bonón Mancha venerosa, santa del paredón Tarde de verano, recuerdos que guardo en mi corazón Tarde de verano, recuerdos que guardo En mi corazón En mi corazón Tarde de verano, recuerdos que guardo en mi corazón